Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Amigos televidentes, muy buenos días. Saludamos cordialmente al abogado Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas. Gracias, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Este anuncio que ha hecho el gobierno de implementar los denominados, o el denominado brazalete electrónico, para, entre otras cosas, sustituir, o como medida sustitutiva, la prisión preventiva. ¿Qué significado tiene y cuál es la opinión de usted, como presidente del gremio, justamente sobre este tema? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, Jimmy Salazar, además de presidente del Colegio de Abogados del Guayas, es presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Y como presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, tenemos una posición clara respecto de lo que se ha manifestado por parte del Ejecutivo. Efectivamente, no hay nada nuevo, porque en el año 2014, que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, ya establece este cinturón de seguridad. ¿En qué consiste ello? Que aquel ciudadano que ha cometido causas menores, las madres embarazadas, los mayores adultos, iban a gozar de este sistema del cinturón o... El brazalete de seguridad. Ahora, ¿cuáles son los casos de delitos menores? O sea, ¿en qué casos estamos hablando? ¿Qué establece la ley? Es justamente lo que hoy se ha tipificado por parte del Ejecutivo. Una persona que es llamada a un proceso porque no ha podido pagar la deuda... Las pensiones alimenticias. ...de su hijo, exactamente es eso. Un delito menor que amerita tener un trato especial, una consideración especial y allí sí este brazalete de seguridad. Ya, ¿es solamente en esos casos o porque estuve también revisando algo previo a esta entrevista? En el sentido de que, claro, se va a utilizar, por ejemplo, para los adultos mayores... Para las mujeres embarazadas. Para las mujeres embarazadas, pero también para quienes hayan cumplido entre el 60 y el 80% de la pena. Es correcto, correcto. Un ciudadano que está detenido y que ya cumplió el 80% de su causa. Allí bien puede establecerse este brazalete y como consecuencia de ello, pasar en su hogar los últimos años de su vida, qué sé yo, gozando con su familia y con este brazalete. Donde esto es un tema tecnológico, más que jurídico, es un tema tecnológico. ¿Por qué? Por ejemplo, este ciudadano que se le va a poner el brazalete para que en el día salga a trabajar y en la noche regrese a cumplir su pena... A dormir en la cárcel. Al centro penitenciario, efectivamente, tiene que tener allí determinado, pues, entonces, ¿a qué ámbito, hasta dónde se puede retirar, a dónde puede ir a trabajar? Si es que este ciudadano puede salir en la mañana de Guayaquil y irse a trabajar a Los Ríos, irse a trabajar a Santa Elena. Eso es lo que... Allí hay que trabajar. Es decir, eso no está claro. Eso no está claro. Eso es la parte que no está claro. De allí, en lo que se ha establecido, que sean las personas que, de alguna manera, deben el alimento para sus niños, eso ya no hay nada nuevo. Insisto, eso ya estaba tipificado desde el 10 de febrero, que entró en vigencia o que se publicó, perdón, que se publicó el Código Orgánico Integral Penal, ya estaba allí. Y de allí se daba 150 días para que entre en vigencia. Es decir, antes hay un retroceso, ahí ha pasado el tiempo con exceso de lo que tenía que ya estar en vigencia este brazalete de seguridad. Es decir, que debió aplicarse antes. Bueno, se entiende que desde este mes se va a ir progresivamente aplicando entre 200 y 500 brazaletes y que en el trimestre se aplicarían, se dice, alrededor de 6 mil brazaletes. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que se va a lograr con esto, abogado? Bueno, descongestionar los centros penitenciarios que de alguna manera, por ejemplo, una madre que está allí detenida, una dama que está allí detenida y que sale embarazada y pasar todo ese periodo, ese tiempo de embarazos en el centro penitenciario pudiendo hacerlo desde su casa. Es un sentido hasta por humanidad. Aquellas personas que están con enfermedades catastróficas y que están allí privadas de la libertad, es un tema humanitario. Yo creo que el Ecuador hace bien por el tema de humanidad, por el respeto a los derechos humanos, establecer este cinturón, este brazalete de seguridad para efectos de que puedan estos ciudadanos pasar desde su casa, con su familia, gozando de ello. Y incluso bajar los costos que se dan en los centros penitenciarios. Ese es otro tema. ¿En verdad habrá un ahorro para el Estado justamente en lo que se refiere a control, alimentación, etcétera, etcétera? Por supuesto, por supuesto, si se viene estableciendo que después de poco tiempo van a haber 5.000, 6.000 brazaletes, como consecuencia de ello van a ser tantas personas que no van a estar privadas de la libertad en los centros penitenciarios y que van a estar gozando y que van a estar siendo un ente productivo desde sus distintos sectores. Yo quisiera, tenemos unos pocos segundos, abogado Salazar, para un comentario suyo sobre una nota que la estuve revisando justamente emitida en diario La Hora, este día miércoles, que titula, dice, títulos falsos de abogados, un problema para la justicia. Y el fiscal dice que posiblemente algunos procesos resultarían nulos porque habrían sido llevados por abogados con títulos falsos. ¿Usted tiene algún tipo de denuncia o caso específico sobre esta situación que la denuncia el fiscal? Bueno, específicamente en la provincia del Guaya no tenemos, y por lo menos al colegio de abogados no se nos ha presentado ni en la federación. Pero sí algo he escuchado y he leído de lo que ha comunicado en los distintos medios que efectivamente en la ciudad capital parecería que se ha presentado un tipo de denuncia de ello que incluso el colegio de abogados del Guaya, de Pichincha, había estado incorporando o registrando como integrantes del directorio o de sus asociados en este colegio. Pero en la Federación Nacional no hay ningún tipo de, diríamos, o no habría ningún tipo de irregularidad justamente de los afiliados, de los afines a la Federación Nacional de Abogados? No, no tengo conocimiento de ello. No, no se nos ha presentado ninguna denuncia. Y de haberlo, inmediatamente exhortaríamos a las autoridades competentes para que se tomen las medidas correctivas y se hagan las investigaciones del caso para dar con aquellos autores, cómplices o encubridores de ese tipo de delitos. Pero hasta la presente fecha no tenemos ninguna denuncia sobre ese particular. Muy bien, muchas gracias. Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guaya y de la Federación Nacional de Abogados. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con más.